Voy a pedirle a Dios que a mí me dé La posibilidad de acariciar tu piel Como esa noche donde junto tú y yo Bailamos entre sábanas, mi amor Y cuando yo te tenga junto a mí Voy a mirarte fríamente, sí, así Y pasará muy suavemente en los minutos Besándote sin truco Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da respiro Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da respiro Con el voy entre nubes de algodón Se esconde entre mi pelo y vuelo yo Es como si cumplieran todo mi deseo Cada vez que lo veo Tiene el encanto de los caballeros Y dice rojo y oro Y dice rojo y oro Tercio cuelo La gente no quiere el amor La gente no quiere el amor Pero yo Y yo me quemo Me quemo Me quemo Me quemo de pasión Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da respiro Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da respiro